¿Qué tal amigos? Buenos días. Buenos días de este larguísimo puente, ¿verdad? Tal y como os prometí, vamos a hablar hoy de la desaparición del vapor español, del mercante español Cabo Villano. Sé que me he retrasado un poquito en hacer el videoblog, pero bueno, sabéis que esto lo hago en mis ratos libres. Y por desgracia uno no dispone del tiempo que le gustaría para dedicarse a estas cosas. El otro día, recordaréis que cuando hablamos de la desaparición del Castillo Montjuic y del videoblog genérico sobre desapariciones, mencionábamos una serie de causas por las cuales los mercantes desaparecen en el mar. Hablábamos de, por ejemplo, problemas constructivos, defectos latentes, hablábamos de fenómenos meteorológicos extremos, hablábamos de mercancías peligrosas, en fin, una serie de causas que os detallé y os enumeré en su día. Hay una quinta causa que origina muchísimas desapariciones en el mar, y que no mencioné porque es circunstancial, pero no por ello menos importante, porque ha originado a lo largo de la historia la desaparición de miles de buques. Fijaos que digo miles de buques. Esa quinta razón, esa quinta causa es la guerra, así como suena. Durante los periodos de guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, las desapariciones de buques en la mar se disparan, pues, por razones evidentes que no creo necesario explicar, ¿verdad? Las acciones bélicas contra el tráfico mercante hacen que muchos buques se hunden de forma súbita e inmediata y no, en fin, no se tengan noticias de ellos más que años después de terminar la guerra cuando se ven los historiales de guerra de los buques que han participado en esas acciones. Pues bien, este es el caso del Cabo Villano. El Cabo Villano se desvaneció en el mar en junio de 1942 en el Atlántico Sur, en el Golfo de Santa Catarina. Era un vapor de carga, botado en el año 1920 en Cádiz, construido en Cádiz, en Echeverriete y la Rinaga. Si habéis visto una foto, un post que hemos subido hoy, se ve la botadura del barco en el momento que abandona la grada y entra el mar. No era un barco especialmente grande, tenía 100 metros de eslora y unas 6.000 toneladas de peso muerto aproximadamente, es decir, podía transportar 6.000 toneladas de mercancía. Llevaba una máquina alternativa bastante deficiente, como se demostró después, en el año 25, hubo el cambiarla porque le daba al barco una velocidad muy bajita, andaba a 9, 10 nudos a lo sumo. Y desde el principio de su vida marinera, estuvo adscrito a una línea que unía Barcelona-Cádiz con Nueva York y Filadelfia. Era un barco, como os digo, no especialmente grande. Podía transportar algunos pasajeros. Podía transportar 6 pasajeros en primera clase y 54 en tercera. Imaginaos lo que era viajar en tercera clase en el Cabo Villano, en un mercantón como ese. Y pertenecía nada más y nada menos que a la naviera Ibarra. Hablar de la naviera Ibarra es hablar de una de las navieras más importantes de Europa, más antiguas de Europa. Y, por supuesto, una de las más importantes de España, en la naviera Ibarra. Fijaos que empieza su singladura, su historia marinera, allá por 1843, con una serie de pequeños veleros que hacían la ruta de Sevilla al país vasco, a Euskadi. Y, posteriormente, se transforma en, si no recuerdo mal, naviera José María Ibarra. E, inmediatamente después, allá por 1863, se transforma en la naviera vasco-andaluza. Si os habéis fijado, los vapores de la naviera Ibarra tienen una contraseña en la chimenea que parecen dos letras entrelazadas. Efectivamente, perdón, los vapores y algunos productos de Ibarra, porque Ibarra se convirtió en un imperio empresarial, por ejemplo, la mayonesa. No sé si lo seguiré llevando, pero llevaba también esas dos letras entrelazadas, la V y la, significaba vasco-andaluza. Ibarra era, en definitiva, una naviera sevillana, con orígenes vascos también. El Cabo Villano, como os digo, hace esta ruta para la naviera Ibarra, desde Cádiz a Nueva York, a Filadelfia, un viaje de vuelta siempre suele hacer también escala en Sevilla, como hacían muchos de los vapores de Ibarra. Y la verdad, tuvo muy, muy buen resultado. Cuando estalla la Guerra Civil, en el año 1936, Ibarra tiene una flota, fijaos, de 25 buques. Entre ellos, lógicamente, el Cabo Villano. De esos 25 buques tenía tres trasatlánticos puros, que probablemente eran los mejores trasatlánticos que en ese momento tenía España, que eran el Cabo Santo Tomé, el Cabo San Agustín y el Cabo San Antonio. Eran tres barcos de una misma serie. Hay autores que dicen que eran gemelos, sí, evidentemente eran gemelos, pero si uno mira, por ejemplo, el Cabo San Antonio es distinto que los otros dos. El Cabo San Antonio tenía una sola chimenea y los otros tenían dos. Y había alguna que otra diferencia. Lo que sí es cierto era que eran barcos con una apariencia muy moderna, muy adelantados a su tiempo. Esas determinaban unas chimeneas muy bajitas para la época y les daban una apariencia muy airosa, muy hidrodinámica, por decirlo de alguna forma. Los tres se perdieron, dos de ellos durante la Guerra Civil. El Cabo San Agustín es apresado o queda internado en un puerto ruso. El Cabo Santo Tomé es destruido por la flota nacional. Y el Cabo San Agustín en diciembre de 1939 sufre un incendio. Con lo cual Ibarra se queda sin buques puros de pasaje para atender las líneas de América del Sur, que eran unas líneas económicamente muy rentables. No sé si acordáis cuando hablábamos de las líneas de América del Sur que servían Pinillos y la Tras Atlántica. Hablábamos del Príncipe de Asturias y del Infante Isabel que daban muchos beneficios a la compañía. Pues en el caso de Ibarra igual con estos transatlánticos. Entonces lo que hace Ibarra es enviar el Cabo Villano a servir en la línea de América del Sur. Hay que traer trigo, hay que traer muchas mercanciones de América del Sur, tal y como os expliqué el otro día. Y qué mejor buque que el Cabo Villano que además puede llevar unos poquitos pasajeros. Hay que aclarar que el Cabo Villano durante la Guerra Civil queda en poder de los nacionales. Pero es gerenciado por una serie de empresas fantasmas extranjeras. Le dan un tute tremendo durante la Guerra Civil. Como casi todos los barcos mercantes, ya os lo expliqué el otro día, tienen muy poco mantenimiento y muchísimo trabajo, muchísimas cargas, muchísimas descargas, muchísima navegación. Además el Cabo Villano durante su vida marinera había tenido una vida muy azarosa. Si no recuerdo mal, tuvo dos incendios y un hundimiento y otros accidentes, digamos, menores, pero que todo ello repercutía en el casco. Cuando el Cabo Villano desaparece en 1942, llevaba ya 22 años en servicio, había tenido todo este tipo de incidencias que os digo, traía un cargamento peligroso como es el trigo, y desapareció en mitad de un espantoso temporal. Si bien es cierto que por medio estaba la guerra, el factor este que os he mencionado y del cual no hablamos nada en anteriores videoblogos porque no se produjeron desaparecidos, porque los barcos de los que hablábamos no habían desaparecido en tiempo de guerra. El Cabo Villano zarpa hacia España desde Buenos Aires en mayo de 1942 con 6.000 toneladas de trigo, trigo tan necesario en nuestro país que estaba pasando la mayor ambruna de su historia. Cuando está saliendo de Buenos Aires tiene un siniestro con otro barco, se le engancha la hélice en la cadena del ancla de otro barco y tiene que tirarse 11 días zondeado frente a Montevideo para reparar las averías que sufre. Una vez reparadas estas averías, el barco retoma su viaje hacia España y el día 15 de junio telegrafía a sus armadores en Sevilla y les informa de que se encontraba, como os he dicho antes, en el Golfo de Santa Catalina, en Brasil, en mitad de un espantoso temporal y que esperaba llegar a Cádiz sobre el 10 de julio aproximadamente. Traía esas 6.000 toneladas de trigo, traía algo de carga general y traía también sebo en las bodegas. El cabo villano nunca llegó a Cádiz, se lo tragó el mar por razones que desconocemos, a él y a sus 39 tripulantes, de los que no se volvió a saber nunca. Durante aquellos meses de incertidumbre hubo rumores de los más disparatados. La naviera recibió un comunicado desde Brasil que decía que el barco había sido secuestrado por unidades de la Royal Navy y que había sido llevado a Malvinas, se habló de que se había sido llevado a Australia, se habló de que traía una valija para el Vaticano, en fin, una serie de historias muy extrañas, pero que no tenían ni pies ni cabeza. El hecho es que la naviera, con lo que los voy a decir demuestra, el señorío de lo que era la naviera Ibarra, no rechaza, es decir, decide rechazar la idea de que su barro se haya hundido y piensa que todavía está navegando, retenido en algún sitio. Incluso llega a rechazar la indemnización de 5 millones de pesetas que le correspondían por la pérdida del barco, lo aseguraba una compañía que se llamaba Minerva y que luego tuvo un comportamiento así un tanto, digamos, un comportamiento francamente mejorable. Yo que trabajo en el mundo del seguro marítimo, porque los conozco y sé cómo se las gastan a veces, ¿no? Empezó a hacerse el remolón a la hora de pagar diciendo que el barco se podía seguir a flote, que la viuda del capitán se negaba a creer que su marido estaba a muerte, decía que estaba vivo en cualquier país. El hecho es que el cabo villano nunca más volvió a aparecer. Fijaos, os voy a enseñar un documento curioso. Esto que tengo aquí es una reproducción facsímil de uno de los libros de pérdidas de la guerra de Lovitch. Este concretamente es de la Segunda Guerra Mundial. Aquí tengo marcado, con unos marcadores, el espacio dedicado a los buques desaparecidos. Fijaos qué cantidad de desapariciones de buques. Listados interminables de desapariciones de buques. La cantidad de desapariciones de buques que se producían durante la guerra. Si leemos la entrada que hay respecto a la pérdida del cabo villano, es bastante inquietante. Fijaos qué cosa más curiosa dice. Va por Cabo Villano. Zarpa de Buenos Aires, el 10 de mayo, con 5.800 toneladas de trigo para Las Palmas, Cádiz y Barcelona. Y hay una anotación muy poco común en este tipo de libros que dice lo siguiente. El secretario de Marina de los Estados Unidos considera que fue perdido por el ataque de un submarino el 28 de junio de 1942. Esto es rarísimo. Normalmente los capitanes de Ibarra tenían obligación de telegrafiar la posición del barco cada dos días a la compañía. El cabo villano, como digo, telegrafió el día 15 de junio, que es el día que se considera que desapareció. Y nunca más se volvió a saber. Extraña mucho que desde el 15 de junio hasta el 28 de junio, que son 13 días, nadie haya visto al cabo villano porque en aquella zona se cruzó con otros muchos vapores, incluyendo con dos barcos españoles que lo vieron y que dijeron que navegaba sin ningún tipo de problema. El hecho es que el cabo villano se perdió, desapareció con sus 39 tripulantes y sigue siendo uno de los grandes misterios del mar en lo que se refiere a nuestra marina mercante. La página de Facebook, la imagen de portada que hemos elegido para esta semana es la del cabo villano. Ahí lo podéis ver y podéis recordar cómo era aquel vaporte del que hemos hablado hoy y que protagoniza una de las más misteriosas desapariciones en el mar y más trágicas porque fueron 39 los españoles que desaparecieron. Españoles que, repito, como dije el otro día, estaban trayendo alimentos, estaban trayendo trigo a nuestro país que tanto lo necesitaba en aquellos momentos. ¿Pudo ser el cabo villano atacado por error por un submarino de los Estados Unidos? No sería de extrañar. Por eso digo que es tan extraña esta anotación del departamento del secretario de Marina de los Estados Unidos metiéndose en la desaparición de un vapor español bastante desconocido para ellos, que no tenía nada que ver con el esfuerzo bélico americano. Por eso me da la impresión de que tal vez se pudo producir el ataque de un submarino americano contra el vapor español. Lo cierto es que se quedó en el Atlántico para siempre como otros muchos barcos. Y nada más, volvemos en unos días. Vamos a hablar de la vergüenza y la miseria nacional que tenemos con la cultura naval en este país. Han cerrado el archivo del Viso del Mar, que es el archivo de la Armada, uno de los archivos navales más importantes del mundo. En este país todo lo que huela a cultura naval, a cultura marítima, sobra y molesta. De eso hablaremos en un próximo vídeo. ¿De acuerdo? Abrazos marineros a todos.